También se acostumbró a eso, y queremos volver a eso, sencillo. Nosotros tenemos las figuras claras, creo que las personas que, yo los veo así, los que dicen los famosos renovadores, tienen doble discurso, porque dicen, queremos renovación, somos los renovadores, no queremos saber de la vieja rosca, no queremos saber de Evo Morales, de los que fueron sus ministros, pero se están contradiciendo los propios renovadores. Nuestro presidente ha sido ministro del presidente Evo, de casi toda su gestión. Nuestro vicepresidente ha sido canciller y todo. ¿De qué vieja rosca, de qué renovación hablan? O sea, tienen un doble discurso los renovadores, y creen que la renovación es sacar a todo lo que sea Evo Morales, o borrarlo del mapa Evo Morales, y eso va a ser imposible, así quisieran. Evo Morales es un líder que se lo ha ganado ese liderazgo a pulmón, desde abajo, desde siendo dirigente, desde siendo diputado, hasta llegar a ser presidente. Eso no fue de la noche a la mañana, presidente. Entonces, tenemos que ser claros hacia dónde vamos. El más es uno solo, las bases, las organizaciones sociales legítimas, tienen la figura clara. Que hay ahora grupos que quieren, con el falso discurso de renovadores, quieren hacer a un lado a nuestros líderes, a nuestros creadores, a nuestros fundadores de este proceso de cambio, eso no es correcto. Muchas gracias.